Hola, nenes y nenas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, como verán y escucharán, hoy en mi casa estamos escuchando tango. ¿Y saben por qué? Porque vamos a conocer a un pintor nuevo argentino que nació en La Plata y se llama Emilio Petoruti. Para conocer las obras de Emilio Petoruti, vamos a mirar juntos este video. ¡Presten mucha atención! Mira este cuadro. Está hecho con figuras geométricas. ¿Ven los triángulos? Combinados con cuadrados, rectángulos y otras figuras, forman una casa. A veces, también con círculos, se puede pintar un barrio. Acá hay una mesa con una copa. Con algunos triángulos, el artista pinta la luz. Y en otros cuadros, usa las figuras geométricas para hacer retratos. ¿Ves esta figura? Combinándola con otras, forma una cara. Y sumándole a algunas más, un retrato genial. ¿Tendrá esta cara el artista que lo pintó? ¿Sabés cómo se llama? Emilio Petoruti. Y nació en la ciudad de La Plata. Podés encontrar sus cuadros en muchos museos de nuestro país. Ahora, les voy a proponer que armen su propia obra de arte, como lo hacía el pintor, utilizando las figuras geométricas. Recuerden que estas figuras son el cuadrado, el rectángulo, el triángulo y el círculo. Les mando un beso súper grande a todos y nos vamos a volver a ver muy pronto por acá. ¡Chau!